¿Qué pasa con los amigos de la prensa? Que las escuelas ya hayan sido atendidas en términos de su remozamiento para recibir los estudiantes. Y esta vez sí están listas. Y van a estar listas todas para el inicio de las clases. Siempre va a haber algo que mejorar, ¿eh? Siempre va a aparecer algún baño que hay que reparar. Pero esa va a ser la excepción, no la regla general como ustedes y yo estamos acostumbrados a ver en el pasado. Esta vez, los problemas que haya de infraestructura y de remozamiento de algunas escuelas van a ser la excepción, no la regla general. Y algo que sí, no pasaba. En décadas, los maestros tienen materiales en el salón. Los maestros no van a tener que salir a pagar de su bolsillo los materiales que necesitan para dar clase. Desde principios de este mes, los directores tienen en la tarjeta de compra de la escuela el dinero necesario para comprar materiales. Y estamos trabajando sin descanso para lograr en este cuatrenio el proyecto que logrará que la escuela en Puerto Rico sea desde pre-kínder, no desde kínder, y no hasta grado 12, sino hasta por lo menos cuarto año de universidad. En el día de hoy, en presencia de ustedes y con ustedes, voy a firmar una orden ejecutiva que promueve la participación activa de las madres y de los padres en los procesos educativos y que ordena al Departamento de Educación y al Departamento de la Familia, cuyos directores y secretarios contribuyeron en la redacción de esta orden ejecutiva, el diseñar e implantar un protocolo que permita establecer los criterios de cumplimiento y acción respecto a las responsabilidades compartidas entre la escuela y el núcleo familiar. Puerto Rico está poniendo los puntos sobre las IES, atendiendo la educación como es debido. Este va a ser el mejor inicio de clases en décadas.